Buenos días a todos y a todos. Una invitación. Soy Lorena Bibeles, pertenezco al Diablanco del Voluntario de los Humanos, Y bueno, pues seguramente no os conocéis como consumidoras y consumidores de Mercadona, pero os voy a dar una serie de datos. Gracias. Somos más de 85.000 personas en la compañía, de las cuales el 64% somos mujeres. Contamos con un equipo directivo paritario, el 47% de los personales directivos son mujeres. A su vez, tenemos una política reclutiva, equitativa, que recompensa por el mismo sueldo, la misma responsabilidad, independientemente del género que corresponde a la población. Y contamos con un plan de igualdad desde el 2009. ¿Cuál es nuestro modelo de gestión? Pues se trata del modelo de calidad total, que consiste en la satisfacción de los cinco componentes dentro de la organización. Los componentes son los jefes, como denominamos a los clientes, nuestra plantilla, las trabajadoras y los trabajadores, el mismo componente, el proveedor, la sociedad y, por último, el capital. Entonces, en todas las estrategias, en la toma de decisiones, los cinco componentes de la organización tienen que estar satisfechos con el mismo equilibrio. Desde Recursos Humanos, contamos con una misión, que es tratar de motivar y satisfacer a la plantilla, a los trabajadores y a los trabajadores, porque es nuestro mejor activo y nuestra mejor ventaja competitiva. Con todo ello, en Mercadona no hay desigualdad, ni en el trato ni en cuanto a oportunidades. Entendemos que la mayor expresión de desigualdad en la sociedad es la violencia machista. Y para preservar la seguridad y la salud de nuestras trabajadoras, implementamos en el 2014 un protocolo de actuación. Este protocolo consiste en una reunión inmediata por parte de la empresa, de la trabajadora. Realizamos formación en violencia de género y concretamente en el protocolo de actuación, al personal de coordinación, al servicio médico, al personal de recursos humanos. Y lo que le explicamos a la trabajadora, en primer lugar, es que nos ayuda y nos ponemos a su disposición a través de los teléfonos de existencia internos, del servicio médico, de la zona, de los recursos de la persona que consumas de la zona y a nivel nacional, y nosotros como agente de igualdad. Recibimos desafortunadamente muchas llamadas. Y a su vez, le informamos de los teléfonos, de los enlaces y los puntos de asistencia que establece el ministerio. Por otra parte, le informamos de los derechos que se tienen reconocidos a través de la ley y a través de nuestro plan de igualdad, como son consulta pública gratuita, la experiencia de hasta tres años con reserva de costo de trabajo, la vida psicológica que ofrecerá la empresa, el derecho de traslado de la localidad de provincia, y en este caso, pues, como me veis, lo aplicamos con mucha dirigencia, con mucho sigilo, y de un día a otro, pues, gestionamos el traslado en una parte a otra de España. Afortunadamente, porque contamos con implantación en toda España. Reducción y adaptación de formada, extinción del contrato con derechos de empleo, y, por supuesto, las ausencias laborales y las faltas de puntualidad justificadas por este motivo. Desde el 2014, con el antes de julio, que fue cuando implementamos el protocolo, contamos con 322 protocolos suscritos. Cerramos el 2018 con 78, y llevamos 65, lo que va de año. Desafortunadamente, contamos con una víctima mortal, una mujer de Canarias, que en octubre de 2015 falleció a manos de su pareja, y, en este caso, no había presentado denuncia, ni habíamos suscrito protocolo con ella, porque no nos habían manifestado, que era víctima del perjero, pero, por lo cual, pues, todos los esfuerzos son pocos. Desde el 2013 formamos parte del grupo de empresas con una sociedad de violencia de género, con el Ministerio y con la delegación del Gobierno contra la violencia de género, y hemos suscrito este año, el 2019, el Pacto de Estado contra la violencia de género. Dentro del marco de colaboración con el Ministerio y con la delegación del Gobierno, pues, realizamos campañas de sensibilización, de información y de prevención para nuestra plantilla y para los clientes, a través de reparto de críticos informativos, enlaces de que nos proporciona el Ministerio, cartelería, pues, tarjetas BIMs con enlaces del Ministerio, etc. Coincidiendo con el 25N, a partir de la semana que viene, vamos a impulsar esta campaña de cartelería en todos nuestros centros de trabajo. Y, asimismo, también colaboramos con la carrera contra la violencia de género que se realiza aquí en Madrid, en el retiro, y junto con otras empresas, pues, colaboramos con el Ministerio. Bueno, por una parte, me parece sintomático, cuando al número de personas, de mujeres que nos han comunicado ser víctimas de género, según la exposición, cuando se realiza una pena, un buen trabajo de potenciación, y es como que es lo que acaba de fondo, cuando se forma y se conciencia sobre la materia, se produce después esto, ¿no?, también, ¿no?, porque en algunas ocasiones no solamente es importante que existan todas estas medidas, que es fundamental, sino que, además, exista esta otra conciencia por la que las trabajadoras lo puedan comunicar, ¿no?, por nuestra parte, es fundamental que una mujer que sufra la violencia de género mantenga su empleo, mantenga esa red, mantenga su dependencia económica, mantenga... Entonces, no solamente las medidas, sino el hecho de que las trabajadoras lo hayan comunicado a las empresas, hayáis activado ese número de procedimientos, es sintomático como momento de que se está haciendo una discusión y, de alguna forma, nos afinales es el resultado. Muchas gracias. Ahora vamos a comentar, vamos a tener la presentación en esta ocasión, en esta... una empresa con la que viene a acompañarnos hoy es Cibermutua, la persona que nos va a acompañar es Luis Carlos, consejero. Tuvimos el año pasado la oportunidad de poderos acompañar también en la presentación de esta guía, desde Comisiones es una guía fantástica, porque es una guía que, además de lo que estamos comentando, de establecer medidas, que mejoran las medidas realidades establecidas y que nunca son suficientes, en esta guía, además, os prestáis un apoyo jurídico y sanitario a las mujeres víctimas de violencia de género y, bueno, pues ahora estamos deseando que nos podáis votar. Además, hoy gire que nos acompaña a Luis Carlos también, justamente las personas dentro de la empresa se encargan, forman parte de esta unidad y, bueno, antes de subir a la mesa estábamos comentando si Natalia y Juanjo, si queréis ir a la mesa para acompañar a Luis. Buenos días a todos y a todas para el set de invitación y la posibilidad de compartir a la mesa y a la compañera. Yo, a continuación, daré el paso a Jorge y a Natalia, que son las dos personas que representan y que a veces va a ser el proyecto de la comunidad que comentarán incluso en detalle pero si no, nos pedimos dos visiones. Especialmente estamos aquí como empresas que somos pero también como un trato a la hora de la sociedad y que me gustaría compartir con ustedes alguna reflexión al respecto de la situación de igualdad en nuestro país y ya completamente pasamos a la parte de la diferencia de esto. Como un trato colaborador de la sociedad de la sociedad como saben seleccionamos prestaciones públicas y entre ellas dos prestaciones que creo que son muy sintomáticas y relacionadas en materia de igualdad y en materia de violencia de género. Una, que supongo lo que eran de la prestación de cuidados de menores con enfermedades graves, el antiguo cuidado de menores con cáncer que se amplie con la lista, que la regla otra día compartimos en un congreso de conciliación cuando explota la estadística que nos anima a represionar en esa identificación con el género femenino de la necesidad de conciliación. Cuando comparto con ustedes que el 84% de los conceptores de esa prestación son mujeres, pues creo que hace falta regenerar respeto sobre la situación real de la conciliación que parece que es asimila a la familia, diciendo que cuando se da en esta prestación que se da al trabajador o a la trabajadora cuando ambos trabajan y que uno necesita por el cuidado de los menores compatibilizar su situación familiar y la realidad que nos encontramos y los datos del sector no deben de distar muchos de los nuestros es que el 84% en el 2019 de los perfectores han sido perfectores. Siempre es la madre la que tiene que cuidar la que tiene la que tiene un puesto de trabajo menos de grande cualquiera que saque sus conclusiones pero creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a la situación de igualdad que todos deseamos pero que a veces está excesivamente identificada con el género femenino. Por otro lado evidentemente como entidad sanitaria necesitamos asistencia sanitaria que nos enorgullece el papel activo que han tenido los compañeros de la Comisión de Igualdad en la que nosotros elaboramos un protocolo también para nuestros centros sanitarios para los comunidades sanitarios para una situación de asistente sanitario en este caso de una situación de posible víctima de violencia de género elaboramos un protocolo que además hace poco recibimos la contestación por parte del Comisión del Ejece de Opa no sé si he dicho exactamente en cargo pues validando ese protocolo como totalmente adecuada ante esta situación en la que si me permiten pues quiero agradecer el trabajo incomiable que ha hecho Jorge pero la Comisión de Igualdad es el tipo que no suele honurullece aunque no suele ser una situación como para el normal en el honurullecerse de ello en cuanto a tres hay a paso a a lo que nos compete la realidad es que desde el 2009 pues iremos todo año apostando por por progresar en materia de igualdad en el que firmamos el primer plan de igualdad en el 2014 nos incorporamos a la Ría Bí en el Instituto de la Mujer bueno cosa que creo que agradecer también a la Comisión de Igualdad de la Asociación Sindical bueno es verdad que a partir del 2014 tuvimos viento a los 2.500 desde que nos animaron a despertar y cosa que me orgullo como compañeros y desde el 2015 venimos con un curso importante en ese año que dio lugar el año pasado a la firma del segundo plan de igualdad donde marcaban la comisión como uno de los cinco objetivos centrales pues es radical la violencia que tienen y en el caso de que existieran víctimas en nuestro ámbito pues también asistirlas y la realidad es que en nuestro ámbito existe no tenemos noticias de víctimas pero sí de situaciones celebradamente dentro de nuestros 2.300 compañeros pues hay los situaciones de compañeras que necesitamos hacer y como bien decía la compañera en el 19 exactamente presentamos pues esta unidad que surge pues bueno dentro de ese proceso de 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 talento en la casa nos encontramos con con Natalia que se acaba de incorporar recientemente a la casa a otras funciones de la asesoría jurídica porque viene con un agente importante en asesoramiento específico en materia de la de género y en colaboración con distintas fundaciones y más como ya comentarán y Jorge porque el fruto de de sustituir nuestro lado con la comisión nos planteaba formarse la simplicismo de su mano como pedido que dice en materia de género pero el fruto de esa inquietud surge esta unidad que algunos me puso clara en la presentación porque dice que lo mejor es que exista para que esté a disposición pero que no tuviera trabajo nunca y que en algún momento la tengamos que eliminar por falta de necesidad pero desgraciadamente es así y luego ellos darán cifras también como hemos comentado elaboramos y ahora dejamos cumplir la cuenta un poco del catálogo que tenemos en ese sentido un catálogo de derechos específicos para las compañeras que están en violencia víctimas de violencia de género en materia de derechos laborales de mantenimiento de empleo de posibilidad de trabajo etcétera que nos dio pisotear y ya está viendo la presentación de los compañeros pues si les parece sin más pues doy pie una tarea que al final son los protagonistas son libres pero el otro día nos comunicaba y la verdad que no lo sabíamos porque no hacíamos con ese ánimo de una cierta unidad con ánimo de invierno pero parece que es una figura bastante extraña ya no en el sector sino en el ámbito de la universidad y yo creo que los mejores que se vienen los protagonistas de esta parte de la primera manera el nacimiento de esta unidad y el primer año de desarrollo bueno, buenos días vamos a ir a abrir los dos quiero hacer la creencia a dos cifras que a nosotros nos las importan desde el punto de vista de la vida como he dicho nos vamos a ir a sumerrar los carros pero ahora debemos según la apuesta la EPA hay 9 miliones de trabajadoras en este país ¿vale? nosotros tendremos a 650.000 para salir como mujeres en el seo de nuestra cultura mujeres que acuden a la función sanitaria cuando sufren un accidente de trabajo todo lo que se ve no es un accidente de trabajo en algún supuesto en algún caso hay signos de violencia de género una enfermedad con una escraveja justificada el compañero desde el punto de vista sanitario cuando estamos explorando como he dicho soy de enfermedad cuando estamos explorando a una paciente y ves diferentes situaciones de lesiones de estadio y de curación diferenciados sobre todo en el tema de los masonas en las diferentes partes del cuerpo etcétera eso te empieza a pensar junto con el estado de la persona que viene a que a veces reúne entrar en en la fase de esa tertulia que estamos en la acercomilla para evitar el marx y esto o evidenciar la supecha de que esto pueda ser una violencia de género tan conflado de trabajo eso ocurre somos 19 mutuas en este país que se ocupan de la protección de sus 9 millones de mujeres nosotros desde el punto de vista de mutuas hemos hecho dos diferenciaciones en la actuación una a nivel externo y una a nivel externo nuestra plantilla son 2.300 personas son 2.300 de 183 profesionales un 5.800 de ellos son mujeres y entendemos que aunque no somos una cifra como mercadora y una gran empresa el porcentaje de mujeres es sensible desde superior al de hombres en bien entendíamos porque en algún caso habíamos tenido ya un pues había dado un tipo de referencia que había representantes de los trabajadores de que de vez en cuando existía alguna necesidad de acompañamiento de información etcétera porque se ha que no hubiera un grupo de casos entonces creamos dentro del espacio del marco del plan de igualdad creamos una diversificación de actuaciones hablamos del protocolo de acoso que como voy a decir antes ahora está en fase porque eso tiene que estar continuamente modificándose porque hay que adaptarlo hay que adaptarlo a la normativa hay que adaptarlo a las inquietudes que surgen a los problemas que tiene cuando pasan esas comisiones que se crean que en nuestro caso es inmediato hay que adaptarlo hay participantes de los trabajadores que sustentan superiores presidentes de los laborales se acompañan de un letrado de la conseja jurídica etcétera creo que la de la normativa hay que crear nuevas situaciones para modificar tenemos dentro de ese gran igualdad un conjunto de medidas encaminadas a la detección de situaciones de violencia de serio a nivel interno he puesto un programa mía de formación de sensibilización y de información al personal interno de la casa sobre todo a los sanitarios por lo que luego lo que ha comentado vale y se crea una unidad de apoyo que hagan los indígenas una unidad de apoyo para las víctimas de violencia de agénero que son empleadas en la casa esa unidad tiene que está compuesta por una letrada que es la paria un periodo judicial experto en la asis policial en la intervención de violencia de agénero que es un servidor una psicóloga una médico y una trabajadora social todos ellos en la casa todos ellos personas de violencia de agénero es cierto que a lo que desde el punto de vista de la empresa es notoria porque entendemos que esto evidentemente la medicina de agénero es un problema social por supuesto pero entendemos que también es un problema de salud pública que la paciencia sanitaria que nos corresponde y hablo ya del nivel externo de la atención creemos que somos una vía para la detección muy importante cuando llega a nuestra clínica o a nuestra puesta de urgencia una persona tan mujer en este caso con síntomas sospechas de violencia de agénero por otra parte la unidad de violencia de agénero hay que entender que las consecuencias de la violencia de agénero no se queden en realidad evidentemente también se trasladan a otras empresarias y con ir a la salida de agresa ¿vale? una cosa que motiva pues que la persona bien nos rinda bien que viene por la situación ¿vale? y afecte en el día de la interlaboral yo creo que la empresa es fuerte en el lugar estrategias y sistemas de edad para la escucha la información y la ayuda de una forma ágil a aquellas empleadas que lo requisan ya por la materia de violencia de agénero pretendiendo actuar de forma inmediata en cuanto a máximo de 24 horas tiene una respuesta posibilitando una adecuada asistencia a la ayuda terapéutica necesaria en ese primer momento tipo médico psicológico económico laboral social y jurídico ¿vale? prestamos la ayuda inicial en esa unidad con una asistencia inmediata integral con nuestros propios públicos ¿vale? informamos y asesoramos de cuáles son los recursos disponibles a partir de ese momento a la vida incluso a la informada de la entrevista jurídico por ejemplo de que en la vida lo posible esto sale sale se denuncia analizamos los derechos de aplicación en el ámbito natural y económico de la iglesia tenemos una serie de mostraría de mejoras sobre los derechos laborales que tienen que equipar en el centro de la iglesia de la iglesia que además están impregnadas con un nivel superior de mejoras no solo lo que refugia la ley no solo lo que refugia la ley de la iglesia social sino además más de las que se conciben esas normativas en el último en el último caso acompañamos y actuamos junto con la víctima ante las fuerzas del grupo de seguridad del estado ante el juzgado ante el médico ante el hospitalario etcétera tener en cuenta en un caso de dirección y nosotros nosotros actuamos hasta el segundo punto lo que nos va a dar al hospital porque ese hospital tendrá que hacer esa segunda valoración de forma más eficaz tenemos un procedimiento interno para el personal médico y el médico de la casa a las profesiones sanitarias porque queremos trasladar una serie de nociones de ahí el programa de formación de más de 60 a 80 personas que hemos iniciado este año a raíz de ese procedimiento porque les ayuden a detectar esas situaciones en el centro de la género es un procedimiento de atención y de comunicación de situaciones de violencia de género de aquellas personas que están con nuestras puertas de ofertia ¿qué es lo que hacemos? atendemos a la víctima con una propuesta de ofertia y evidentemente ¿por qué es una obligación legal? ¿por qué es una obligación deontológica en el caso que lo dice el próximo penal judicial y por qué es lo criminal lo dice en el caso del personal médico y de los enfermeros cuando se sospecha de la evidencia que una lesión de cluna herida ha sido popular como consecuencia de haber producido un delito y desde la presentación legal de comunicarlo a la Fiscalía con un paso judicial acudado además ¿vale? cuando pedimos la atención sospechamos tenemos evidencias más o menos serias de que pueda ser o sea algunos casos mayor que se puedan trasladar al hospital y hablo de agresiones sexuales coordinamos con las puertas del cuerpo del Estado policía local o el programa de policía o área civil o policía autónoma en alguna comunidad emitimos el parque de policía a la juzgada correspondiente o el parque a la fiscalía en el caso de que sea una duda y por supuesto le damos el juez a los órdenos servicios a nivel a nivel municipal o por lo único para que la víctima reciba el apoyo secundario ¿vale? como tenemos poco tiempo hemos acabado de intentar recibirnos lo más que hemos pasado de hecho unos pasos de cinco minutos que lo vemos ya pero bueno no sé si hay alguna pregunta bueno perdón no me piste la chaquita porque esto es el alma pero es lo más discalista porque es chichesa entonces bueno quería comentar que el compañero ya ha presentado cómo trabajabilidad de qué compañeros se proponen y sobre todo las actuaciones que hacemos en relación con este tipo de salud de información como una actividad física de acompañamiento también es cierto que lo que debería destacar es un problema legal que vivimos todos los días hay 51 mujeres asesinadas y es muy importante señalar que sólo 11 presentaron denuncia el problema de la denuncia como único cauce de solucionar esta lacra debe solucionarse con otras vías con otros instrumentos que pudieran ser las empresas muchas trabajadoras tienen este problema y a lo mejor no quieren acudir a la policía no quieren destapar todo este dramato pero una empresa sí se detesta y la empresa podría hacer muchas cosas por ella nosotros tenemos manera de asistencia más de género es una unidad muy completa excepto es una empresa muy grande pero creo que lo mínimo entre las empresas tanto grandes como pequeñas sería que dentro de la planta de recursos humanos si hubiera alguien con una formación específica que pudiera ayudar a estas mujeres o incluso informar a los empleados parones que también estuvieran cerca a una mujer o una compañera no es el problema un poco más que apuntar lo único que mencionar que para preservar la la mentalidad y que la gente pueda tener ese valor de acercarse a nosotros que también dentro de una empresa entiendo que es difícil acudir a unidad de apoyo a víctimas de violencia porque ya las tareas colocando en cartel nosotros disponemos de un correo electrónico algo más fácil como eso que solo gestionamos tanto Jorge como yo que estamos especializados en la materia entonces las empresas también podrían tener este correo a disposición y por más los derechos laborales no quiero repasar por cuestión de tiempo todo el tema de la revolución mejor nada o los derechos que todos ya conocimos cualquier cosa que queréis preguntarnos no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero